¡Ay! ¡Qué horror! ¡Aquí espantan! ¡Ah! ¡Ahora sí los voy a convertir en sapos, ranas y lagartijas! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ay! ¡Los van a comer! Siempre terminan por apretar el botón y coger un rindado. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Auxilio! ¡Sáquenme de aquí! ¡Ah! ¡Aquí espantan! ¡Pesca el sitio! ¡Hay que tomar aire! ¡Qué susto! ¡Por poco nos pesca la bruja! ¡Nos pesca y para acabarle de amolar, nos come! Los apaches fuimos valientes guerreros que para proteger nuestro territorio y a nuestra gente usábamos arcos y flechas. Fuimos los mejores arqueros y nuestra puntería era gloriosa Pon atención, Kimo Xavi A un lado del campamento Apache encontrarás arcos y flechas Con los que podrás perfeccionar tu puntería ¿Escucharon eso? A ver quién gana ¡Sí! ¡Sí! Yo no quiero ser indio, yo quiero ser vaquero para ponerlos en su lugar ¡Vara contra el vaquero! ¡Sí! ¡No, maestro! ¡Y esto, maestro! Suficiente gana pálida Con eso basta Recuerda que los apaches También coleccionábamos el cuero cabelludo de nuestros enemigos, los vaqueros Era nuestro principal trofeo de guerra Acá ven con los vaqueros ¡Yo soy un vaquero! ¡Ay, auxilio, socorro! ¡Yo soy un vaquero! ¡Auxilio, socorro! ¡Ay! ¡Pero todos somos vaqueros! ¡Qué bueno que por aquí no hay apaches! Si no, se iban a querer quedar con mis lindos chinitos Que son lo más bonito de todo mi cuero cabelludo ¡Pero otra sería rastro carriaca que nos fuéramos de aquí! ¿Por qué? ¡Porque ahí vienen los apaches! ¡Adiós! 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 ¡Mantarile chicharrón! ¡Mantarile chicharrón! Estos también están medio enojados, ¿no? Yo creo que aquí también sería razonable salir corriendo. ¡Corremos a los tres! ¡Pues puestos ya! ¡Ajá! 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 ¿Y ahora a estos que les picó? ¡Se quedaron parados! Matar y le chincharon. Matar y le chincharon. ¡Qué frío hace aquí! ¡Ah, qué hace frío! ¿Qué esperabas del polo norte? No, no por mal le ponía la calificación. No, pero para entrar en calor vamos a echar unas carreras. Con este frío no vas a correr. No te preocupes, chavo. Van a hacer carreras de trineos. ¡No sabe más! ¡Arrancan! ¿Qué les pasa? Segurito que estos no pueden ni caminar por culpa de niño. ¡Arrancan! 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 ¿Qué hacemos? ¡Corre! ¿A dónde? No sé. Pero hay que seguir a los perros. ¡Vámonos! ¿Vas a contar a las de tiempo? Cada quien se arranca cuando quiera. ¡Ay, no seas burto, hijo! ¡Córrele! ¡Quítate tú! ¡Quítate, hombre! ¡Ah! ¡Ah! ¿Verdad? Es que muy, muy... ¡Sí, chavo! ¡Sí, chavo! ¡Aquí fue bien! ¡Aquí fue bien! ¡Ah! ¡Y que yo podía! ¡Y que le ganaba! ¡Y que me lo soñaba! ¡Y que... y... y... ¡Puedo que llegara, chavo! ¡Guau! ¡Ya, chavos! ¡Esto te digo! ¡Ya está activo! ¡Ya basta! ¡Ta, ta, 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 ta! ¿Quién viene con este niño? Nosotros, señor. ¿Por qué? Ya vieron el desastre que hizo. ¡Oígame! Este es un museo interactivo. ¿No es así? ¡Claro! Entonces, aquí los niños pueden aprender divirtiéndose, ¿no? Los niños, sí. Pero ustedes ya están muy creciditos para estar aventándose las pelotitas. ¡Qué colazo, amigos! ¡Ahora sí! ¡El partido no es apto para cardíacos! ¡Rondamón! ¿Qué quieres, chavo? Gracias por venir conmigo al museo. Además de que es muy gratis. ¡Me divertí muchísimo! Gracias otra vez, Rondamón. No, chavo. Gracias a ti. Por cierto, ¿cómo irá el marcador? ¡Me lleva el chanfle! ¡Me lleva el chanfle! ¡Me lleva el chanfle! ¡Oh! Pues, ¿para qué le va un equipo tan malo? Ya acabé de barrer, señor guardia. Hay! ¡No! ¡Hei! ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal!